Criptovisión TV es conducido por Iñaki Apesteguía y Martín Ferrato. El programa de TV Criptovisión, que conduce en Iñaki Apesteguía y Martín Ferrato, lanzó un material educativo gratuito para contribuir a la adopción de criptomonedas. Así lo informaron a Cointeligraf en español, desde Argentina, hemos decidido expandirnos y transformarnos en una gran comunidad cripto, para eso, hemos sumado a nuestro objetivo de entretenimiento e información, una vertical educativa donde proponemos enseñar mediante cápsulas audiovisuales de menos de 10 minutos, dijo Apesteguía. Cripto en 10 es un programa educativo pensado para los tiempos modernos, con un formato dinámico y mucha animación para que los usuarios de nuestra gran comunidad puedan tener las respuestas a las preguntas fundamentales, ¿qué es Bitcoin?, ¿cómo hacer transacciones?, ¿qué es la minería?, ¿cómo funciona la blockchain?, agregó Ferrato. Cripto, cabe tener en cuenta que ya se encuentran cargadas las primeras cápsulas en español en la sección educativa de Criptovisión PIO. En las próximas semanas se sumará la versión en portugués, Criptovisión TV cuenta con la conducción de Martín Ferrato, abogado especializado en cripto y blockchain, y locutor nacional con más de 20 años de trayectoria en medios, e Iñaki Apesteguía, licenciado en administración con más de 10 años asesorando empresas, y cuatro años en el mundo cripto, desarrollando actividades de capacitación, docencia universitaria, consultoría y asesoría financiera, actualmente en Inversor Global, aclaración, la información y barra diagonal u opiniones emitidas en este artículo no representa necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.